El estado rige al presente. Cualquier medida de protección tenía que ser considerada en relación a la base que soportaría su protección. Y tras un polémico periodo, se llega a la determinación de que una techumbre cubra la superficie total del basamento, como una solución que lo resguarde principalmente de la lluvia y el sol. Es entonces, en 1985, que se comienza una construcción monumental como el mismo basamento de esta ciudad prehispánica. Las consideraciones técnicas exigían un reto sin paralelo. La estructura tendría que garantizar que el gran basamento pudiera afectarse lo menos posible. Ello implicaba cubrir una superficie de 200 metros de longitud y las columnas a levantar tendrían que ser lo suficientemente sólidas para soportar la carga del techo sin un solo soporte intermedio. Al mismo tiempo, debía considerar una protección suficiente contra la lluvia, el intenso viento característico de este lugar y el impacto del sol sobre los pigmentos de color. El reto de construcción de la techumbre exigía por ello un diseño aerodinámico, que más que oponer resistencia al viento, pudiera interactuar con él como un ave en medio de las corrientes aéreas. Aunque aparentemente esta estructura es un gran techo sólido y estático, las apariencias engañan. Estos 11.000 metros cuadrados de metal a 25 metros de altura tienen un juego y movimiento que como un papalote está regido por el viento, y su imperceptible movimiento compensa los flujos que el dios Ejecatl hace soplar en este valle tlaxcalteca. La cubierta está dividida en tres partes, el alma central y dos remates, el norte y el sur. Ambos extremos miden 71 metros de largo, llamados estructuras de alma abierta, y tienen un peso de aproximadamente 54 toneladas cada uno. Así pues, delineada por dos alerones laterales y un cuerpo central cóncavo, la estructura vista de perfil, asemeja a un murciélago. Cada una de sus partes es resultado de una serie de cálculos matemáticos y físicos precisos, sostenidas por columnas metálicas alrededor del basamento, y equilibrada mediante tensores sujetos al piso que le dan resistencia. Dos canales en pendiente de norte a sur fueron considerados para el desagüe. Un diseño que en su tiempo correspondió a la estructura de superficie más grande del mundo, solo superada hoy por la que cubre a los guerreros de terracota en China. Años después, el 21 de mayo del 2007, transcurre un día atípico. Las condiciones climatológicas se manifestaron rebasadas en su comportamiento. Una inusual granizada azotó ese día a la región. No vamos a continuar con el segundo para no perderle el hilo. Al principio comenzó a caer el granizo sin agua. El hielo se acumuló en los puntos de desagüe y el peso que significó alteró la estabilidad de la estructura. Como estaba muy fuerte la lluvia, nos fuimos a cubrir en la jamba norte. Ahí estábamos cubriéndonos porque el viento pasaba con brisa todo el tejado. En punto a cuatro y media de la tarde, vimos cómo la parte del sur del basamento se desplomó en la parte de la techumbre. Cayó la cascada de agua con granizo y nos tratamos de comunicarnos con quien nos escuchara. Posteriormente subimos a la parte norte y nos percatamos de que el techo también ya estaba venciendo por la granizada. La primera que llegaron los bomberos y protección civil fue evacuarnos a nosotros porque estábamos allá arriba todavía viendo las partes afectadas por el granizo. Visitantes ya no había nadie, ya habían bajado. Y ya a raíz de eso ya fue llegando más gente. Las últimas personas que llegaron fueron hasta como las 11 de la noche. Controlar la energía del planeta de manera que no afecte la obra humana no es posible. Siempre hay riesgos. Lo que tenemos que estar muy atentos es a minimizar esos riesgos. ¿Por qué la estructura no soportó este peso? ¿Era posible prever una situación de esta naturaleza? Varias son las consideraciones del caso. Aunque estaban calculadas las condiciones de intensas rachas de viento que corren en este sitio y los niveles promedio de la precipitación pluvial, no se tenía registro de una magnitud de granizo de esta naturaleza. Según los especialistas, es posible que las turbinas para acelerar el desagüe no pudieran dar una respuesta tan rápida en relación a la velocidad de la acumulación de hielo, lo que provocó el aumento de peso en la parte sur. A pesar de los daños visualmente catastróficos, la estructura tuvo un comportamiento de resistencia. Soportó el desbalance en su peso y trabajó de manera independiente en las tres partes que la conforman. Así, el extremo sur se venció hasta encontrar un punto de apoyo que fue la estructura prehispánica, lo que evitó un daño mayor. ¿Qué hacer en este tipo de contingencias? Las consideraciones tienen un orden de prioridad muy claro. Las personas primero. Se decidió sacar a todo el personal que labora en la zona y traer a los especialistas en estructuras monumentales para realizar un primer diagnóstico y recuento de daños. El proceso a seguir estaría contemplado bajo un programa llamado Previna, en el que se ha tratado de conjuntar las experiencias en caso de desastre y contingencia para lograr en el menor tiempo posible la restitución y puesta en funcionamiento de los sitios afectados. Y ya decidimos, pues, acordonar la zona y junto con las autoridades de Lina, pues, cerrar la zona que ya no estuviera abierta al público para evitar algún daño. Ese día tuvimos un fenómeno atípico por la cantidad de granizo que cayó. Sí son frecuentes en esta temporada, no con tanta magnitud, ¿no? Los daños se resumen en la pérdida de la techumbre en el extremo sur, la desestabilización de la parte norte de la estructura que compensó la sobrecarga ocurrida y la afectación parcial del edificio F en la parte sur. Las pinturas no presentaron daños. Realmente para la magnitud del desplome que hubo, los daños directamente sobre el monumento arqueológico fueron mínimos, ¿no? Digamos que el balance era a favor de la arqueología, ¿no? El basamento está construido con materiales como arena, como tepetate, que durante 20 años habían estado secos. Si nosotros permitíamos que la lluvia, y como llueve normalmente en verano en estos lugares, que son aguaceros torrenciales, que todas las tardes, durante media hora, una hora, cae el agua con gran violencia, lo que hubiera sucedido es que el basamento hubiera dejado que sus materiales se escurrieran, se fueran para abajo, se fueran para abajo. Para emprender las maniobras de respuesta a esta contingencia, es necesario garantizar la protección de la pintura mural. Especialistas en conservación determinan los pasos a seguir. En realidad no sabíamos qué tanto se iba a seguir moviendo o qué se iba a seguir cayendo. Por eso se toma la decisión de proteger todos los edificios. Por lo pronto, la solución es nada más meter la estructura que falta y cambiar la otra del lado norte, que también tiene problemas. El mural se cubre con papel silicón. Después tenemos una capa de hula espuma. Y después teníamos la estructura de madera en módulos. Todos estos van atornillados. Pero ahora, con el problema que existe por lo del techo, todos estos se puso una lámina de poliestireno y se volvió a recubrir con otra capa de triplay. Algunas de las partes ya están recubiertas con toda la estructura de madera. Así es como va quedando. Y ya luego se le pone la hoja de triplay encima. Entonces realmente está bastante protegido. Sí, ahora sí que tenemos una seguridad mayor. En este caso, las columnas y toda esta estructura se ha estado recubriendo con este material de tafón, que es muy amortiguador. Es como un bajo alfombra, muy amortiguador. Y luego ya va a ir recubierto también con toda esta estructura de madera. La contingencia implica una carrera contra el tiempo, por lo que se decide cubrir lo más rápido posible el basamento. Trabajo que implicó, por ejemplo, la movilización de más de 4.000 costales a manera de protectores y cubrir con los materiales disponibles las partes más vulnerables al sol y al agua. Fue un asunto de responder a una situación crítica. Entonces la intención fue, con los materiales que teníamos a mano, con los mismos materiales del techo, construirle una cubierta provisional cerquita de la estructura arqueológica que permitiera que ese proceso de aislarlo de la intemperie continuara por lo menos durante el tiempo de que durara la temporada de yutres. Lo que habría pasado es que hubiéramos venido acá abajo a recoger el basamento con pala. Sobre la estructura del techo, se llega a la conclusión de que tenía que ser reparada. ¿Cómo? La primera consideración era obviamente retirar la parte más afectada que descansaba en la estructura prehispánica que la hacía de tope. Y el diseño de la techumbre permitió que fuera posible su recuperación cambiando sólo los fragmentos dañados. Para solucionar el problema de soporte de los extremos, había que retirar toda la estructura de la parte sur hasta dejarla liberada y garantizar que no fuera a existir la posibilidad de un desprendimiento o desajuste total de la estructura. A principios comenzó a caer el granizo sin agua. Falla aventura es la que se suscitó tras esta granizada. Tuvimos oportunidad también de tener en cuenta que también ese huracán que había descendido había destruido a la población llamada Mega Chicalanca, pero sí, seguimos. Había que construir un extremo nuevo a ras del piso fuera del basamento por poco más de una veintena de trabajadores que durante alrededor de cinco meses fueron dando forma a este prisma de alma de acero tan preciso como una columna vertebral con puntos de unión y soldaduras exactas. La nueva estructura implicaba la unión de dos extremos de poco más de 15 metros cada uno y una parte central de casi 40 para un total de 71 metros que luego de ser unidos como una sola pieza tendría que ser ensamblada cual anillo al dedo al espacio que esperaba en las alturas. Hacia la parte norte la situación fue similar. Otra estructura tendría que sustituir a la que quedó en pie pero con daños menores. Así la estructura de esta parte norte comenzó a construirse con la misma dinámica de precisión. El proceso de ensamblaje de las estructuras norte y sur implicaba establecer una logística para mover a nuestros dinosaurios contemporáneos grúas de más de 200 toneladas de peso que tendrían que viajar desde distintos puntos del país sorteando pequeños caminos y retirando y colocando cableados para confluir en Cacáxtla y responder a las sagaces maniobras de sus operadores. En condiciones normales de construcción o reconstrucción de estructuras generalmente el piso es la plataforma de apoyo y solución de muchas estrategias a seguir. En Cacáxtla la situación no es típica. Aquí el problema es justamente que la base es la pirámide cuya permanencia es el motivo y eje de toda esta historia.